Gracias, Presidenta, por recibirlos tan cálidamente en su municipio. ... los brazos abiertos y sermana con ustedes en la lucha por llegar a lograr que nuestros niños tengan la educación ahí donde viven, en sus comunidades. Muchas felicidades a todos ustedes por este logro. Si me permiten brindarles un aplauso a todos los papás presentes. Realmente es un buen esfuerzo, es uno de ustedes y ustedes son los que se merecen los aplausos. Muchas gracias. El tema de la educación es muy importante. Más aún cuando se trata de comunidades pequeñas, como en nuestro municipio tenemos el caso. ... recibiendo dos claves que para nosotros son muy importantes. Quiero decirles que no importa la comunidad qué tan alejada se encuentre, pero si se encuentran apoyados padres de familia, autoridades, y en especial con este programa, sacaremos adelante a esos pequeñitos que tantas ganas tienen de estudiar. ...